Esta fecha, años redondos, como solemos decir. Realmente, les confieso que es el día y el mes, pero no me he podido empatar con el año de nacimiento de ninguno de los tres. Pero bueno, están cumpliendo años redondos, eso es lo bonito. Comencemos con una habanera, sin ese orgullo brutal de ser habanera. Es licenciada del Instituto Superior de Arte en la Especialidad de Actuación, profesora de inglés, con dominio de francés y estudio de técnica vocal y danza. Con todos esos conocimientos, llegó a los medios como llega un ciclón tropical al Caribe, trabajando en radio, televisión, cine, teatro como actriz. Como locutora y animadora, compartiendo programas radiales, televisivos y centros nocturnos con los grandes de esta especialidad. Ha representado a Cuba con su arte en diversos países. Pero, recordando uno de los programas más populares de la televisión, donde nuestra homenajeada brilló, pudiéramos decir ahora mismo, un millenio para allá.